A pesar del reclamo ciudadano por el taponamiento de dos coladeras en la Colonia Pintores Mexicanos, específicamente en la calle Juan Soriano, con el número 608, nadie ha podido destaparlas. Vean nada más este derrame de agua de drenaje. Sale por la misma coladera y se esparce en una parte de la superficie de la calle y luego cae a otro punto. Bueno, pues efectivamente aquí nos encontramos con esta parte de la coladera que está emanando las aguas negras y esto porque prácticamente ha de estar tapado el conducto y aquí el derrame es bastante, ya tiene muchos días que ha estado en esa situación y que al parecer los responsables de solucionar este problema no se han presentado. No cabe duda que el descuido puede ocasionar problemas de salud para cientos de personas que caminan por este lugar. Muchos han intentado que autoridades vengan a ver el asunto, pero han hecho caso miso. Y más aún cuando llueve, aquí es un foco de infección grave. El agua sucia, se ve por todas partes a metros de distancia y hasta entra a los hogares. Yo creo de tener unos 22 días. ¿Qué fue? ¿Se tapó con la basura? Pues sí, toda la basura que baja. ¿Cuando llueve cómo se pone? Se inunda todo, llega la, yo creo un poquito más de media banqueta el agua. No se va. ¿Ya hablaron a alguna autoridad que venga, verdad? Sí, creo que ya han hablado aquí varios vecinos. Y no, nomás no vienen. No saben qué hacen los vecinos, si deben o no reportarlo porque solo reciben atención y promesas, que algún día les resolverán el problema. Vayamos aquí a otra parte de otra coladera que se encuentra a mis espaldas, es decir que a menos de tres metros está otra coladera. Aquí está vertiendo igualmente las aguas negras y cae sobre el arroyo. Y esto prácticamente llega a un lugar donde se pierde y no sabemos hacia dónde se dirige, pero mientras tanto ese desperdicio sigue aquí y las autoridades pues no han hecho nada. Aquí el llamado sería a los responsables, en este caso a Secapama, que venía a dar su vuelta y ojalá les arreglen ese problema a estos habitantes que tienen que soportar los malos olores. Con imágenes de Jesús Hernández, Paninformativo Jesús, Peralta Medina.